¡Permisito! Aquí vengo, voy llegando a jugar el carnaval Aquí vengo, voy llegando a jugar el carnaval Con mi guambrita querida, noche y día jugaré Con mi guambrita querida, noche y día jugaré Noche y día jugaré, con mi guambrita querida Si me quieres guambrita linda, ven conmigo pa' jugar Si me quieres guambrita linda, ven conmigo pa' jugar Ya ha llegado el carnaval, muy contentos a bailar Ya ha llegado el carnaval, muy contentos a bailar ¡Vamos todos, vamos todos a bailar! ¡En el carnavalazo cañar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué fiestita más alegre, vea! ¡Fueros, fueros, 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 a padre, dice! ¡Ahí! ¡Vamos a saludar a toda mi gente linda! A Jen Biblián, a Sol, a Escañar A mi gente de la SUEY ¡Sí, señor! Bailarán nomás los carnavalitos A estilo de Joselito, ¿lo ves? ¡Qué fiestita más alegre, qué lindo es el carnaval! ¡Qué fiestita más alegre, qué lindo es el carnaval! ¡Que se juega noche y día, costumbre tradicional! ¡Que se juega noche y día, costumbre tradicional! ¡Eso! ¡Eso! Tomando una chichita Tomando una chumir ¡Qué alegría, qué emoción, carnavalito llego! ¡Qué alegría, qué emoción, carnavalito llego! ¡Bailen chicos, bailen grandes, la fiesta ya comenzó! ¡Bailen chicos, bailen grandes, la fiesta ya comenzó! ¡Eso! ¡Manda vueltita, manda vueltita, manda vueltita! ¡La fiesta ya comenzó, vea! ¡Sí, sí, 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 sí! El día en que yo me muera, flores negras cogerás El día en que yo me muera, flores negras cogerás Botarás sobre mi tumba y de mí te olvidarás Botarás sobre mi tumba y de mí te olvidarás Y así te olvidarás, Juanbrita Y a bailar en el carnavalazo Cañari Esta vez, estilo tribal Cañari Con el mismísimo de siempre José Lito López ¡Oíganlo bien! Y siempre pa' delante Ni un paso atrás ¡Ay no más! ¡Gracias! ¡Adiós! Y siempre pa' delante